¿Qué onda gente? ¿Cómo andan el día de hoy? Sí, voy a aclarar un par de cositas. Primero, si notan que me veo un poco diferente en cuanto a iluminación, ya saben por qué es. Bueno, en realidad los que me siguen en Instagram saben por qué es. Así que si te querés enterar de cosas, seguidme en Instagram, no seas boludo. Bueno gente, básicamente me compré un aro de luz. Antes estaba con un velador que está bueno, pero no es lo apropiado para iluminar una webcam y que me grabe bien. Así que nada gente, eso era lo que les quería comentar. Señores, visto que a muchos de ustedes les encantan los versus, quizás no porque les encanten en sí los versus, pero sí les gusta ver para analizar mejor las diferentes opciones y cuál es la más apropiada para ustedes. Así que señoras y señores, presten muchísima atención porque hoy vamos a hablar de PlayStation 5 versus PlayStation 4. Pero antes de arrancar con el video de hoy, quiero decirles que realmente no sé cómo voy a hacer este video. En cuanto a la edición me refiero. Pero sí sé cómo va a ser en cuanto a contenido. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente me refiero en que no voy a ponerme en puntos muy específicos y muy técnicos que muy poca gente entiende. En realidad lo entiende mucha gente, pero en comparación a la gente que no lo entiende, es poca. Digamos, si una mamá le quiere comprar a su hijo una consola, no va a entender un carajo de componente ni nada de eso. Va a googlear o a buscar en YouTube y las cosas que pueda ver por ella misma es lo que más la va a convencer básicamente. Así que este video va a ser prácticamente para que lo entienda todo el mundo. Pónganse cómodos y vamos a empezar. Bien gente, yo creo que uno de los apartados importantes, quizás para muchos no es tan importante esto, pero yo sé que mucha gente se fija y siempre que hay una nueva generación esperan que haya un salto gráfico muy importante. Y como acabo de decir, básicamente este tema del que voy a hablar es de los gráficos. Y sí, señores, claramente PlayStation 5 tiene mejores gráficos que PlayStation 4. Pero de ahí a que haya un salto tan grande como hubo en otras generaciones, bueno, hay una gran diferencia. PlayStation 5 lo que hace básicamente es ofrecer mejores técnicas, resoluciones más altas y una fluidez que en ocasiones alcanza los 120 FPS, no siempre, pero hay ocasiones en las que sí. Y también funcionalidades que hacen mejor la experiencia en comparación a la PlayStation 4. La PlayStation 5 logra unos gráficos que no son posibles en la generación anterior. Ni siquiera en PlayStation 4, ni siquiera en Xbox One. También lo que tiene PlayStation 5 es que incorpora una evolución en la iluminación, modelados, físicas, sistemas de animaciones y destrucción del entorno en los juegos. Básicamente lo que se logra en PlayStation 5 es crear escenarios o mundos o como le quieran decir que sean más interactivos y que estén más cerca de la realidad. Y si no lo quieren llamar así, más cerca de la realidad, que sean como más creíbles. Otra de las novedades que tenemos en PlayStation 5 es el tema del ray tracing. El ray tracing básicamente lo que hace es simular la luz y los reflejos de rayos en el escenario u objeto del escenario o como le quieran decir. Y esto, señoras y señores, es la primera vez que se puede lograr en consolas. Nunca vimos ray tracing en generaciones anteriores, sino que la iluminación, las sombras, etc. se lograban de otra forma, un poco más forzadas y no tan realistas. Pero damas y caballeros, una de las mejores cosas que tiene PlayStation 5 en comparación con PlayStation 4, y no solo con PlayStation 4, sino que con todas las consolas de última generación y también, bueno, de las generaciones anteriores e incluso en comparación con PC. Y es el tema del SSD. Y por esto digo que esto es un punto muy importante, porque el hecho de que una consola tenga un componente el cual es mejor que el de PCs actuales es un punto muy importante, la verdad. Y bueno, como le decía, estoy hablando del SSD de la consola. Básicamente no existen tiempos de carga con esta SSD. Esta SSD es incluso mucho más rápida que las de PC, como decía anteriormente. Lo que hace es que vos juegues cualquier juego que esté instalado en el SSD, porque si lo tenés instalado en un HDD, en un disco externo, no va a tener las funciones del SSD y posiblemente, bueno, posiblemente no, vas a tener tiempos de carga. Lo que hace este SSD es que cualquier juego que tengas instalado en ese disco no va a tener tiempos de carga, van a ser muy mínimos y prácticamente ni los vas a sentir. Vas a estar al segundo jugando ya en tu partida. Y señores, claramente vamos a notar la gran diferencia gráfica si jugamos a juegos de PlayStation 5. No tanto si jugamos juegos de PlayStation 4 retrocompatibles en PlayStation 5. Pero igualmente hay juegos de PlayStation 4 que corren en PlayStation 5, que son la gran mayoría, más del 90% de los juegos de PlayStation 4 corren en PlayStation 5, pero se ven mejor en PlayStation 5. No sé si todo es la verdad, pero hay muchos juegos, como por ejemplo en este momento se me viene a la cabeza Days Gone o Ratchet & Clank, que son retrocompatibles y la verdad que se ven más fluidos en PlayStation 5, a más FPS y a mejor resolución. Una de las principales novedades de PlayStation 5 es el DualSense. Ya mucha gente escuchó hablar del DualSense, mucha gente ya lo probó, mucha gente vio videos del DualSense, y la verdad que sí, tiene un diseño mejor logrado que el DualShock 4, o sea el mando de PlayStation 4 y los mandos anteriores. Tiene respuesta háptica que te da sensaciones táctiles más precisas. Los gatillos son adaptativos y a veces se bloquean si el juego lo quiere o lo permite. Por ejemplo, ahora no sé un caso real, pero supongamos que un juego, un shooter, tiene el seguro del arma y no podés apretar el gatillo. Bueno, automáticamente el gatillo del mando, o sea del DualSense, se bloquea. Por más que hagas toda la fuerza del mundo, lo vas a terminar rompiendo porque el DualSense no quiere que apretes el gatillo. Y también una cosa bastante buena que tiene el DualSense es que tiene micrófono incorporado, es decir, directamente hablas desde el mando y también podés escuchar desde el mando si querés. Y ya que estamos hablando del DualSense, les digo que la mejor manera de investigar todas las funciones que tiene el DualSense es jugando a Astro's Playroom que viene gratis en la consola. Y por último quiero decir que los juegos de PlayStation 4 los podés correr desde un disco externo en tu PlayStation 5. Pero los juegos de PlayStation 5 sí o sí se tienen que ejecutar desde el SSD si los querés jugar. Es decir, vos los podés almacenar si querés en un disco duro externo, pero no los vas a poder ejecutar desde el disco duro externo. Lo vas a tener que volver a pasar al SSD de la consola para poder jugarlos, básicamente. Básicamente todo lo que se puede hacer con PlayStation 4 lo vas a poder hacer en tu PlayStation 5. PlayStation 5 sería una consola que trae a la PlayStation 5 y también trae adentro a la PlayStation 4. Quizás por eso es tan inmenso el tamaño. No, mentira, ahí ya dije cualquier pelotudez. Pero en serio, todos los juegos de PlayStation 4 los vas a poder jugar en PlayStation 5. Y los juegos que tengan crossplay intergeneracional como Call of Duty o qué sé yo, vas a poder jugar con tus amigos de PlayStation 4. También podés hablar claramente con tus amigos de PlayStation 4, armar grupos y lo que sea. Básicamente podés hacer todo lo que hace una PlayStation 4 y mucho más. Una mejor experiencia, claramente. Ahora, señores, para dejarles también un poquito más de material en el video, les voy a estar dejando algunas comparaciones gráficas entre juegos de PlayStation 4 y juegos de PlayStation 5. Ya sea una misma versión de PlayStation 4 que también corre en PlayStation 5 mejorada o directamente también un juego como Spider-Man Miles Morales, por ejemplo, que tiene su versión de PlayStation 4 y su versión de PlayStation 5. Así que en esta ocasión tenemos dos formas de comparar gráficos. Una es corriendo en ambas consolas la versión de PlayStation 4 y otra es corriendo en PlayStation 4 la versión de PlayStation 4 y en PlayStation 5 la versión de PlayStation 5. En este último caso se notan más diferencias aún. Pero antes de dejarlos con esta comparación, me quiero despedir así no los dejo plantados. ¿Saben que me ayudan un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos? Ya saben, like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!